La Constitución de la República de Ecuador 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 Antes de continuar con la intervención del abogado Antonio Júvez Queremos dar lectura a un documento enviado por la Compañía de Transporte Pesado Transgeráneos La Constitución de la República de Ecuador La Constitución de la República de Ecuador El señor Hugo Gómez, presidente de la Compañía Transgeráneos Y la señorita Grace Moreira, secretaria de la Compañía Transgeráneos Y a continuación, con este fervor cívico que nos motiva en esta noche, solicitamos vigorosamente un fuerte aplauso de todos los presentes para recibir al abogado Guillermo Antonio Ture en su intervención. Muy bien, continuamos en esta cobertura informativa. El prefecto de la provincia de Pastaza va a hacer su intervención en este momento. Muchas gracias a nuestros amigos televidentes que están siguiendo a lo largo de todo el Ecuador y del mundo y de toda la Amazonía ecuatoriana. A todos ustedes, hombres y mujeres de Pastaza, a todos ustedes con todo cariño, yo soy el que les debo un gran voto de aplauso. Muchas gracias. Señorita Ingeniera Sharon Tafur, Viceprefecta de la provincia. Señor Wilmer Gómez, representante hoy aquí de todos los presidentes de las juntas parroquiales de las 17 parroquias de nuestra provincia. Y a los compañeros que están ahí atrás, compañeros presidentes, bienvenidos todos. Esta es la casa de ustedes, esta es la tierra de nosotros por la que vamos a luchar y tenemos grandes cosas que hacer. A mi amigo, mi amigo de muchos años, diría también conterráneo, vecino, que hemos andado juntos por las calles de Shell y de Mera. A mi amigo Gustavo Silva, licenciado Gustavo Silva, alcalde del Cantón Mera. Saludos también, los tenemos que agradecer por estar acá. Un hombre de una trayectoria impresionante, un hombre que ha dejado ya huella de su trabajo y de su sacrificio por mejorar a nuestra provincia. Y hoy, el gran reto de llevarle apoyo a ese Puyo del futuro, a ese Puyo que lo sueña todos los días y todas las noches, el doctor Roberto de la Torre de Andrade, alcalde de nuestro Cantón Pascar. A un amigo que ya tuvo en sus manos el destino de dirigir su cantón hace algunos años atrás y que su pueblo hoy lo ha vuelto a reconocer como un líder, como un hombre luchador, como un hombre tenaz, que no mira ni distancia ni tiempo al máster, el área tranquila, alcalde del Cantón de la Junta. ¿Qué decir de un hombre que se ha forjado también en la lucha social, en la lucha del trabajo, en el tenor de los trabajadores, un hombre que ha identificado las necesidades, creo que sobre todo de su pueblo, Santa Clara, ingeniero César Castro, alcalde del Cator, Santa Clara. Un saludo también a quien representa aquí en la provincia, al gobierno central, la ingeniera Denise Coca. Un saludo y muchas gracias por estar acá. Vamos a saludar también y agradecer la presencia de los señores asambleístas, señores y señoritas asambleístas, licenciado Oscar Ledesma y licenciada Gabriela Díaz, muchas gracias por estar acá con nosotros y compartir. Con el pueblo que también es pueblo de ustedes, el pueblo de Pascaz. A las señoritas reinas, quienes creo que siempre no solo nos adornan el momento, sino nos alegra la vida. Y yo creo que todas son reinas, todas las que están acá, pero sobre todo aquellas que ahora nos representan. Muchas gracias por estar acá. Quisiera saludar también a todas esas princesitas de las nacionalidades, a todos mis amigos y amigas de las nacionalidades que se encuentran acá. Un fuerte aplauso porque realmente esta es la integración, esta es la verdadera integración. Esto es entender que nuestra provincia es diversa, que tiene nuestra pluriculturalidad, nuestra plurinacionalidad. Esto es entenderlo. Y cuando alguien habla de turismo y dice queremos turismo, queremos desarrollo turístico y queremos mostrar nuestras culturas, esto es parte de aquello. Esto es lo que buscamos para desarrollar nuestra provincia, la integración. ¿Cómo no saludar también a quien nos representa desde las Fuerzas Armadas? Muchas gracias por estar aquí. Wilson Sánchez, con él, que está aquí. Muchísimas gracias por respaldarnos y prestarnos también a todos los músicos del Ejército que están con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Al mayor Luis Belón, representante de la Policía Nacional, también un saludo. Y a monseñor Obispo de Puyo, Rafael Tov. Muchas gracias por estar aquí, a todos ustedes. Pero sobre todo, quiero reconocer la presencia de alguien que para mí es muy importante. Mi madre, que se encuentra aquí, y para quien pido un fuerte aplauso. Mi madre, Laurita, que está ahí compartiendo conmigo. Mereña de nacimiento. Mi madre dice que nació en las quebradas de Mera. Gracias por estar aquí, madre mía. A toda mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi hermano, muchas gracias. A todos ustedes por estar aquí, muchas gracias. Y cómo no, a cada uno de ustedes. Cada uno de los que son los artífices de este día. Los artífices de este cambio. Los que hemos buscado todo el tiempo que las cosas vayan cambiando. Los que queremos ver realmente, una administración distinta, abierta, diáfana, correcta, responsable. Todos ustedes, a todos ustedes un saludo desde lo profundo de mi corazón. Igual que un agradecimiento inmenso. No me queda más decir que es un compromiso enorme el que tengo. Una enorme responsabilidad. Hoy tengo que responder a muchas inquietudes. He pasado recorriendo la provincia entera. Me he pasado reuniendo con mucha gente. Me he reunido con las cultas parroquiales. He recorrido caminos vecinales. He recorrido también anillos viales tan importantes que debemos ir cumpliendo. Y creo importantísimo en el desarrollo de nuestra provincia. En un desarrollo integral, armónico, sostenido, fuerte. Pero sobre todo, honesto y transparente. Y por eso quiero agradecer a aquellos funcionarios y funcionarias del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza que se encuentran aquí, para quienes, vaya mi reconocimiento y a quienes despido fuertemente esa colaboración incansable, porque ahora vamos a trabajar más que nunca. Porque ahora vamos a demostrar nuestra capacidad. Porque hoy día, el pueblo de Pastaza, cuando se hable de su Consejo Provincial, se va a sentir orgulloso, porque va a saber que están caminando por el sendero de la igualdad, de la verdad, del servicio. Y porque somos hombres y mujeres dedicados a un trabajo honesto, que es el desarrollo incansable de nuestra provincia y el buscar el buen vivir de todos. Por eso, también convoco a los compañeros trabajadores del Consejo Provincial. A todos ellos vamos a trabajar juntos. Hoy muy en la mañana, como ustedes pudieron ver, estuve ya en los hangares. Y lo que les dije, de mí tendrán un compañero más de trabajo. Un compañero que igual responderá a las necesidades de todos, pero que sobre todo, hoy es la cabeza visible del Consejo Provincial y de la provincia de Pastaza. Por lo que me he comprometido a no fallar. Y le he pedido a Dios, desde muy temprano en la mañana, Dios, guía mis pasos, porque cada paso que demos es un paso en desarrollo de mi provincia. Señor, guía mis pasos, porque esos pasos son firmes y sólidos, que quieren guiar hacia esto que nosotros llamamos desarrollo, en algo íntegro y total. Dios, guía mis pasos, porque la unidad de mi pueblo, porque la unidad de nuestras nacionalidades, la unidad de los pastacenses, tiene que ser una realidad. Y sobre todo, Señor, dame sabiduría, porque esa sabiduría va a hacer que yo trabaje incansablemente y en mejores días de todos ustedes. Eso le he pedido a Dios esta mañana. Creo importante, en muchas cosas, he tenido la oportunidad de estar ya reunido con el Presidente de la República. Y sí, decirle, Señor Presidente, entienda usted, que hoy por hoy nosotros, los mandatarios, estamos al servicio de todos y todas, de aquellos que son de la izquierda, pero también de los que son de la derecha. No podemos seguir dividiendo al Ecuador, no podemos dividir a nuestra provincia. Tenemos que entender que en la diversidad tenemos que gobernar, tenemos que entender que en el respeto del pensamiento, de la libertad de expresión, tenemos que entender que esto es esa libertad que nosotros sobre todo amamos y nos tenemos. creemos, creemos en esa libertad, señor Presidente, pero con responsabilidad. Y la responsabilidad es que debemos trabajar por todos, cumplir para todos. Así que dicho, basta ya de aquellas camisetas políticas y hoy solo podemos estar puestos la camiseta de nuestra provincia. nos toca trabajar por absolutamente todos. Y a eso les compromete a todos los señores alcaldes, presidentes de las juntas parroquiales, a los señores asambleístas, señoritas asambleístas de Pastaza. Tenemos cosas comunes que pelear, intereses de la provincia. Tenemos que ver, por ejemplo, en esa reforma a la ley 010, que creo que va a alimentar de mayores recursos a las juntas parroquiales, también a los gobiernos autólogos municipales y al Consejo Provincial. Y ahí les invito para que ustedes sean quienes también, como nosotros, cojan esa bandera y vayamos a ese cambio. Y vayamos a esa reforma a la ley 010 que es tan urgente para alimentar los recursos que se refiere para la obra pública en beneficio de todos y todas quienes hacemos esta Amazonía preciosa de nuestro país, el Ecuador. Les invito también a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Pastaza a integrarse en esta lucha porque los pueblos que reclaman, los pueblos que hablan, los pueblos que piden y reclaman derechos son los pueblos vivos, son los pueblos que se hacen sentir ante aquellos gobernantes que a veces parece que se olvidan que un pueblo, mientras más pide y más reclama, es porque menos tiene y es al que más va a quedarle. Así que, con altura, con dignidad, con respeto, vamos a reclamar nuestros derechos y nuestros recursos para invertirnos para invertirnos en la obra pública. Creo importante, sobre todo también, entender que nosotros, los amazónicos, con todo orgullo, vamos a estar unidos. Hace poco, el día viernes de la semana pasada, estuvimos con los presidentes de las juntas parroquiales en Zamora, reunidos también con los prefectos amazónicos, también con ciertos compañeros asambleísticos, pensando en dibujar precisamente un esquema de unidad amazónico, una unidad férrea, sólida, porque vamos entendiendo que solo unidos somos fuertes. Cuando alguien viene y nos divide y nos separa, nos convierten débiles, nos permiten simplemente que cada quien se pare en una esquina y se olvide que esa unidad hace la fuerza. Así que ahora, les convoco ya y les informo, para el 11 de julio tendremos posiblemente la primera convención amazónica de prefectos, alcaldes y presidentes de las juntas parciales para tratar los temas de la unidad amazónica en defensa de los derechos de todos nosotros, hombres y mujeres amazónicos. Es cierto, hoy por hoy es algo simbólico pero enormemente engrandecedor para la provincia. Esto que hemos hecho hoy no se lo ha hecho nunca. Esta participación que ustedes han visto en donde nos hemos integrado a las culturas en donde así un mestizo se ha mezclado también con la cultura de nuestra nacionalidad quichua. Esto es lo que queremos ver. Queremos ver caminar una provincia que vayamos juntos todos nuestras siete nacionalidades quichuas, chihuahuas, chileas, chihuahuas, záparos, cuahuas, todos, afrodescendientes y nosotros los mestizos. Porque todos tenemos esa misma idea, esa misma ilusión, todos queremos lo mismo, progresar, todos queremos trabajo, todos queremos alimento para nuestros hijos y educación, todos queremos salud e integración y sobre todo creo que todos amamos a nuestra provincia pastaza. Por eso convoco también a todos mis amigos del Cantón Mera, del Cantón Aracudo, del Cantón Santa Clara, del Cantón Pastaza a esa armonía de trabajo, a esa ilusión de no perder jamás más esperanzas porque todo lo podemos alcanzar. Yo mismo soy un claro ejemplo de eso. He luchado toda mi vida por servirles a ustedes y hoy lo haré más que nunca. Hoy dejaré todo mi, toda mi capacidad, mi voluntad, mi ser, toda mi energía quedará ahí para ustedes, hombres y mujeres de pastaza. Me entregaré plenamente al trabajo y al servicio a ustedes, ustedes son los mandantes, los que ordenan y yo que obedezco y cumplo. Hay gente que me dice ¿usted se cansa en algún momento? Sí, sí me canso, pero la verdad es que me he dado el tema de decir hoy prohibido cansarse, hoy no podemos cansarnos, hoy sólo tenemos que trabajar. Hay muchísimo que hacer en la provincia, tenemos cientos de cientos de kilómetros de vías y carreteras destruidas porque se ha designado muy poco para el mantenimiento vial. Tenemos mucho que hacer, tenemos asfaltos que se están rompiendo en todas partes, la carretera Canelos prácticamente inservible y así cuantas otras. La verdad es que tenemos mucho que hacer, pero no nos vamos a quejar, más bien todo lo contrario, desde ya y desde ayer hemos empezado a trabajar. Así que de ahí para adelante hemos determinado un proyecto que lo llamamos 100 días, los primeros 100 días. En esos primeros 100 días vamos a empezar a rehabilitar las vías de la provincia de Pastaza. Desde hoy he dispuesto ya que se empiece a arreglar la vía El Triunfo Villano Paparao. Ahí están ya las máquinas del proceso provincial arreglando estas vías. Y vamos a continuar. Vamos a ir a Unión Nacional, Tacubín, vamos a arreglar las vías, compañeros. Vamos a ir también avanzando en los anillos viales. Esperamos llegar a Copa Taza, compañeros, también. Queremos llegar allá porque creemos que es un ícono en donde empoque el desarrollo de nuestras comunidades y sobre todo de nuestra nacionalidad ciudadana. Vamos a trabajar e impulsar ese desarrollo que todos ustedes quieren, pero sobre todo tenemos que entender que debemos ir dando una identidad a Pastaza y la identidad en realidad va a ser las ciclovías. Toda vía que construyamos de aquí en adelante, todo puente va a tener una ciclovía y esto significa que vamos a poder pasear en bicicleta y que también vamos a dar seguridad a los campesinos, a los amigos de las nacionalidades que tienen como transporte su bicicleta, van a tener un espacio para circular. El mismo Banco del Estado ha comprometido ya con la finalidad de hacer estas vías los recursos, nos ha dicho, están los recursos y si la intención es hacer ciclovías van a tener los recursos. Así que eso es lo que va a hacer esta administración. De aquí en adelante, todo lo que hagamos en cuestión de legalidad tendrá el espacio de ciclovías para que vayamos conociendo nuestra provincia palmo a palmo. Pero no paramos ahí, la inquietud es más grande y en la real. Cuando de pronto vienen muchas comunidades, hasta yo diría compañeros del deporte, hace poco en la Federación Deportiva de Pastaza me había reunido y sí, todos nos lamentamos un poco y decimos nos falta un poco más de infraestructura en lo que significa estructura de deporte, nos falta tal vez mejorar las canchas deportivas, los espacios deportivos y algunos temas más me señalaban y hoy les digo bueno, ¿saben qué? Les felicito. Cuando les dije les felicito, se quedaron ahí como que ¿qué pasa? Si lo que eran puras quejas, ¿cómo que nos felicito? Les dije sí, les felicito porque ustedes por lo menos tienen casa propia, el Consejo Provincial no tiene casa propia. Así que les dije en menos de un año porque no quiero volver a firmar un contrato de arriendo, en menos de un año vamos a construir el mejor edificio creer en el país porque va a ser autosustentable, va a ser único en el Ecuador, el cuarto de Latinoamérica y va a tener un cerro que va a decir este edificio es totalmente autosustentable. Eso es lo que vamos a hacer y la tarea es hacerlo en menos de 100 días, perdón, en menos de un año. Eso es lo que queremos hacer y también los talleres del Consejo Provincial. En donde se encuentran los talleres ahora vamos a moverlos a la parroquia Fátima gracias a un convenio que lo vamos a firmar con la Junta Parroquial de Fátima en donde desde ya les pido fuerte aplauso porque nos van a donar 10 hectáreas para la construcción de esos talleres de hogares. Muchas gracias a nuestro amigo presidente de la Junta Parroquial de Fátima y a los alumnos de Fátima. Creemos importante que ese taller empiece a recuperar la mercuraria que está destacada en el Consejo Provincial. Queremos comprometer un trabajo serio y dinámico en ese taller pero además queremos que sea transferencia de tecnología y conocimiento. Eso va a ser con un convenio con la ESPE en donde vamos a tratar que inclusive aquellos ingenieros que se están preparando puedan hacer sus pasantías en esos talleres. Tendremos la capacidad no solamente de poder mejorar las condiciones de nuestros equipos camineros sino también de dar servicio a los diferentes gobiernos municipales y también a los vecinos de nuestras provincias cercanas. Yo creo que sobre todo lo que buscamos es que hoy de aquí en adelante no encontremos una máquina parada en el Consejo Provincial y si no hay máquina que esté dañada no puede haber operario ni chofer que esté parado. Todo el mundo a trabajar todo el mundo a servir a la provincia de Pastaza ya hasta eso de que se quede en la vida. Esta dinámica de trabajo la vamos a hacer conjuntamente con un equipo de trabajo joven dinámico y también de experiencia. Tenemos gente muy importante que nos va a acompañar y yo creo sobre todo que he puesto el compromiso de que todos los directores directoras departamentales se acerquen uno por uno a los medios de comunicación y se vayan presentando a todos y cada uno de los ciudadanos de Pastaza. Hoy les voy a pedir que se pongan de pie al ingeniero Germán Gabriel Vierla Azor al arquitecto Manuel Benigno Carriol Alfredo Heriberto Tapia Beltrán Manuel Sebastián Cordóñez Reyes Irmón Elmundo Tamayo Amores Johnny Alexander Rosario Patricio Ramón Santi Anchudio Fernando Ollía Barrera Real Marcelo Leonardo Montero López Yajanua Viola Flores Lasco Tecnólogo Vicente Zing Minos Morales María Lajuana Ibarra Ibarra Luis Araceli Huásquer Lialba Jessica Betty Acosta Alcocer Pamela Maribel Tapu Grepa Cristian Cacas Montero Estos jóvenes que se han puesto de pie entre ustedes serán parte de la administración provincial Nuevas caras Nueva forma de administrar y que realmente buscamos hacer las cosas con transparencia ante ustedes Los presentes Estos jóvenes serán también parte de la crítica y del esfuerzo y el trabajo que ustedes hombres y mujeres de pastaza podrán hacerlo permanentemente porque ellos tienen que responder a ustedes y a mí también y el compromiso que les he visto trabajen duros trabajen duros porque no nos queda ninguna otra cosa que hacer y aquel que falle tiene solo dos oportunidades a la tercera le agradeceremos y le agradeceremos y le agradeceremos que no ha podido con este trabajo así que les queda dura la tarea vamos a ser muy exigentes yo creo que eso es lo que el pueblo de pastaza quiere quiere gente pero ya está ya está ya está ya está mira bien aquí dice automático y sin flash hemos tenido un día largo quiero felicitar a los señores alcaldes que ya se han constituido cada uno de ellos en su consejo municipal felicitaciones Rodolfo de la Torre felicitaciones también Gustavo Silva felicitaciones Lario Tanguila y felicitaciones todos ellos ya han iniciado las tareas y felicitar a todos ustedes son los artífices de este cambio son hoy ustedes los protagonistas nosotros los trabajadores agradecerles infinitamente por la presencia de todos acá y decirles estamos seriamente comprometidos tenemos la dimensión de la responsabilidad que nos han entregado y lo menos que podemos hacer es cumplir así que para todos hombres y mujeres de pastada esa ilusión ese corazón nuestro que late con fuerza y que busca nuevos días ese corazón que siga latiendo porque hoy por hoy con seguridad caminaremos abiertamente en mejores destinos de nuestra provincia hoy vamos con dignidad a pedir y reclamar nuestros derechos hoy vamos a hacer sentir que existe una provincia noble soberana fuerte y luchadora va a darse cuenta el mundo de lo que significa pastada que está centrada en la masonía de este Ecuador este Ecuador inmenso que lucharía a día por crecer y ser más grande no entre un pueblo pero si en voluntad porque la voluntad que tenemos esa voluntad no la quiebra a nadie ni siquiera a aquellos que por más que quieran vayan forallando la libertad de los hombres y mujeres esa libertad con la cual lucharemos siempre y sé que serán los vencedores muchas gracias entre sus mujeres de pastada bueno con esto estamos llegando a la parte final muchísimas gracias a la gente que ha estado comunicada como nosotros en el último nos veremos en una próxima